Lástimas y causas dolor, desprecias, ignoras mi amor. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? Promesas de que serías fiel, me dejas, pues te vas con él. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? Fui muy feliz contigo, te debo agradecer, pero este cruel castigo no lo puedo entender. Promesas de que serías fiel, me dejas, pues te vas con él. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? Fui muy feliz contigo, te debo agradecer, pero este cruel castigo no lo puedo entender. Lástimas y causas dolor, desprecias, ignoras mi amor. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres? Promesas de amor que causan dolor y ya no me quieres.